Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor y Dios nuestro. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El Sanedrín, máxima autoridad de los judíos, condena a muerte a Jesús. Señor, has sido condenado a muerte, porque el miedo al que dirán ha sofocado la voz de la conciencia. Sucede siempre así a lo largo de la historia. Los inocentes son maltratados, condenados y asesinados. ¿Cuántas veces hemos preferido también nosotros el éxito a la verdad? Nuestra reputación a la justicia da fuerza en nuestra vida a la sutil voz de la conciencia, a tu voz. Jesús, mírame como lo hiciste con Pedro después de la negación. Que tu mirada penetre en nosotros, en nuestras almas, y nos indique el camino en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación. Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los soldados obligan a Jesús a cargar con la cruz y a iniciar el camino hacia el Calvario. Señor, te has dejado escarnecer y ultrajar. Ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufren o son débiles. Ayúdanos a reconocer tu rostro en los humillados y marginados. Ayúdanos a no desanimarnos ante las burlas del mundo cuando se ridiculiza la obediencia a tu voluntad. Tú has llevado la cruz y nos has invitado a seguirte por este camino. Danos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla, para no lamentarnos ni dejar que nuestros corazones se abatan ante las dificultades de la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Agobiado, maltratado, tras caminar un trecho por el peso del madero, Jesús cae al suelo por primera vez. Señor Jesús, el peso de la cruz te ha hecho caer. El peso de nuestro pecado, el peso de nuestra soberbia te derriba. Pero tu caída no es signo de un destino adverso, no es la pura y simple debilidad de quien es despreciado. La soberbia de pensar que podemos forjarnos a nosotros mismos lleva a transformar al hombre en una especie de mercancía que puede ser comprada y vendida. Una reserva del material para nuestros experimentos, con los cuales esperamos superar por nosotros mismos la muerte. Mientras que en realidad no hacemos más que mancillar cada vez más profundamente la dignidad humana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Madre María. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Entre la multitud que acompañaba, Jesús se encuentra con su Madre. Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron, Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías la Madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del mundo, te han convertido en la Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús a cargar la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El sireneo es obligado por los soldados a ayudar a Jesús con su pesada cruz. Señor, a Simón de Sirene le has abierto los ojos y el corazón, dándole a compartir tu cruz la gracia de la fe. Ayúdanos a socorrer a nuestro prójimo que sufre, aunque esto contraste con nuestros proyectos y nuestras simpatías. Danos la gracia de reconocer como un don el poder compartir la cruz de los otros y experimentar que así caminamos contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta Estación Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Una mujer de la multitud se apiada de Jesús y le limpia el rostro con un manto. Danos, Señor, la inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en el mundo. Cuando no seamos capaces de cumplir grandes cosas, danos la fuerza de una bondad humilde. Grava tu rostro en nuestros corazones para que así podamos encontrarte y mostrar al mundo tu imagen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Más cansado y más dolorido por los golpes recibidos, Jesús cae al suelo por segunda vez. Señor Jesucristo, has llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer. Pero levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos. Líbranos del poder de la liviandad. En lugar de un corazón de piedra, danos un nuevo corazón de carne, un corazón capaz de ver a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús ve a las mujeres y les dice, no lloren por mí, más bien háganlo por ustedes y su descendencia. Nos muestras la gravedad de nuestra responsabilidad, el peligro de encontrarnos culpables y estériles en el juicio. Haz que caminemos juntos a ti, sin limitarnos a ofrecerte solo palabras de compasión. Conviértenos y danos una vida nueva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Su cuerpo maltrecho y agotado ya no puede más. Jesús, con todo el dolor a cuestas, vuelve a caer. Señor, frecuentemente tu iglesia nos parece una barca a punto de hundirse, que hace agua por todas partes, y también en tu campo vemos más cezaña que trigo. Nos abruman su atuendo y su rostro tan sucios, pero los empañamos nosotros mismos. Nosotros, quienes te traicionamos, no obstantes los gestos ampulosos y las palabras altisonantes. Ten piedad de tu iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Le arrancan sus ropas y le dejan desnudo ante la multitud. Todo le sacaron a Jesús y se lo sortearon, como si nada valiera y todo fuera un juego. Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres, aquellos que están excluidos del mundo. Pero es exactamente así como cumples la palabra de los profetas. Es así como das significado a lo que aparece privado de significado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Con grandes clavos atraviesan las manos y pies de Jesús, clavándolo sin piedad a la cruz. Señor Jesús, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado clavar. Has sufrido sin evasivas ni compromisos. Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Cumpliéndolo todo, Jesús muere en la cruz. Todo se ha cumplido. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte, se oscureció el sol. Constantemente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico, vivimos en la oscuridad de Dios. Por el gran sufrimiento, y por la maldad de los hombres, el rostro de Dios, tu rostro, aparece difuminado, irreconocible. Pero en la cruz, te has hecho reconocer, porque eres el que sufre y el que ama. Eres el que ha sido ensalzado. Precisamente desde allí has triunfado. En esta hora de oscuridad y turbación, ayúdanos a reconocer tu rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en brazos de su madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Nuevamente María, como muchas veces de niño, ella lo tiene en sus brazos y observa todo el mal que le han hecho al Hijo del Hombre. Señor, has bajado hasta la oscuridad de la muerte, pero tu cuerpo es recibido por manos piadosas y envuelto en una sábana limpia. La fe no ha muerto del todo, el sol no se ha puesto totalmente. ¿Cuántas veces pareces que estás durmiendo? Qué fácil es que nosotros, los hombres, nos alejemos y nos digamos a nosotros mismos, Dios ha muerto. Haz que en la hora de la oscuridad reconozcamos que tú estás presente. No nos dejes solos cuando nos aceche el desánimo y ayúdanos a no dejarte solo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo Cuarta Estación Jesús es Sepultado Te adoramos Cristo y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. El cuerpo de Jesús es sepultado en un sepulcro nuevo y éste es cerrado con una gran piedra. Señor Jesucristo, al ser puesto en el sepulcro, has hecho tuya la muerte del grano de trigo, te has hecho el grano de trigo que muere y produce fruto con el paso del tiempo hasta la eternidad. Desde el sepulcro, iluminas para siempre la promesa del grano de trigo del que procede el verdadero maná, el pan de vida en el cual te ofreces a ti mismo. La palabra eterna, a través de la encarnación y la muerte, se ha hecho palabra cercana. Te pones en nuestras manos y entras en nuestros corazones para que tu palabra crezca en nosotros y produzca fruto. Señor, te das a ti mismo a través de la muerte del grano de trigo, para que también nosotros tengamos el valor de perder nuestra vida para encontrarla, a fin de que también nosotros confiemos en la promesa del grano del trigo. Ayúdanos a amar cada vez más tu misterio eucarístico y a venerarlo, a vivir verdaderamente de ti, pan del cielo. Auxílianos para que seamos tu perfume y hagamos visible la huella de tu vida en este mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.